Muy bien, buenas noches. Estamos a través de Canal 2 Gigacom, en este caso con la ingeniera ambientalista ambiental, Ayerén Muchutti. Ayerén, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación y por interesarse en el trabajo que estamos haciendo acá en San Javier. Bueno, contanos un poco en qué ha consistido esta jornada hoy con la escuela número 6099. Bueno, sí, tal como lo decís, el día de hoy hicimos el monitoreo anual simultáneo, monitoreo de aves, en el cual los alumnos de la escuela que se estuvieron preparando durante todo el año, han reportado las especies de aves acuáticas que han visto en la laguna que está atrás de lo que es la laguna de tratamiento de fluentes cloacales del barrio federal y de acá del Fonavi de San Javier. Ahí hay un cuerpo de agua permanente en el que se pueden ver diversas especies autóctonas, especies de aves, y durante todo el año nos hemos preparado con la escuela para hacer este monitoreo el día de hoy, que es simultáneo porque hay un montón de otras escuelas de la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires, de Entre Ríos y de Corrientes, de Corrientes recién hay una, pero hay una escuela, que están reportando en simultáneo entonces las especies de aves acuáticas que ven en sus lagunas. Bueno, ¿qué es lo que se han encontrado esta mañana? Bueno, hoy hemos encontrado 20 especies, más o menos alrededor de 50 individuos, vimos especies acuáticas y también no acuáticas, pero que utilizan los ambientes de humedales. El reporte anual que se hace es especialmente de aves acuáticas porque se quiere empezar a ver cómo se están moviendo nuestros patos en las diferentes lagunas. La idea de que sea simultáneo es que la gente de Los Jacintos no cuente los mismos patos que nosotros o que la gente de La Brava, que también está monitoreando lagunas acá. La gente de La Brava monitorea la laguna de La Brava, lo de Los Jacintos, el tembleque, y este año por el temporal de ayer, bueno, que estuvo un poco lluvioso y que no pudo, bueno, puso feo los caminos de la entrada del platero, pero si no también tenemos una escuela en La Criolla que monitorea el platero. Entonces, en la zona estamos teniendo escuelas que están mirando sus aves, pero que más importante aún es que están aprendiendo sobre su fauna nativa y los chicos están entonces aprendiendo a querer eso que están conociendo. Bueno, ¿y cuál es la experiencia que sacan de hoy? ¿Los chicos conocían todas las especies? ¿Quedaron sorprendidos? Bueno, la verdad que el día de hoy fue muy lindo, muy gratificante, porque no es que es la primera vez que los chicos van a la laguna. Nosotros nos preparamos durante todo el año, a partir de ayeres en las escuelas, de trabajos en diferentes áreas con las profes de la Escuela Orestes Caporaleti, principalmente Silvina Piguin, que está trabajando en esto, y Liliana Ocampo también, son las dos referentes de la escuela, que están trabajando en el proyecto. Durante todo el año los chicos empiezan a ver características de los picos, de las patas, de las plumas, nidificación, comportamiento de las especies. Salimos ya dos veces a la laguna, no las dos veces a la misma laguna, pero la última sí a esta, para que los chicos empiecen a aprender, bueno, cómo se dividen en grupos, porque hay uno que anota, el otro que mira con los binoculares, el otro que después va a reportar la información. Cada uno tiene su rol asignado, que es por puro gusto, que lo elige. Entonces se requiere de práctica, digamos, y los chicos llegan el día de hoy con un entrenamiento bastante importante para la hora de reconocer. Si bien ya hay muchos chicos que conocen un montón de aves. O sea, tenemos a los que no saben nada, y que no te distinguen, como decía, el hornero del gorrión, pero hay un montón que saben un montón, y que te saben al vuelo si es escarao o es cuervillo, como nos pasó hoy, que estábamos ahí en la duda, y que por el vuelo y por cómo grasnaba, digamos, se definió qué era. Pero entonces esos chicos que saben mucho, incentivan al resto, que por ahí no conocen nada. Y esa transmisión de conocimientos es muy valiosa a nivel de chicos, digamos. Y además a nivel de nosotros también, porque aprendemos siempre con cada salida. Bueno, ¿esto es público y exclusivamente para esta escuela, o también lo pueden, o lo piensan llevar a este proyecto a otras escuelas públicas? Bueno, muy buenas gracias por preguntar, digamos, porque es algo por ahí que nos olvidamos de comentar. El proyecto este de monitoreo de aves acuáticas se enmarca en lo que es custodios del territorio. El proyecto de custodios del territorio quisiera que sea para todas las escuelas. Lo que pasa es que para que una escuela sea custodia necesita o que un docente de la escuela realice la diplomatura, es una diplomatura en educación para la conservación del territorio, que está ahora nucleada en la Universidad de Tandil, pero es que es itinerante entre diferentes parques nacionales. El año que viene tal vez se hace en el Parque Nacional Islas de Santa Fe, o sea que la vamos a tener muy cerca. Pero entonces necesitamos un docente que realice esos cuatro cursos para que conozca el proyecto y sepa cómo identificar las aves, sepa que es un humedal, cómo funciona el ecosistema, y sepa también cómo utilizar una planilla a través de la cual se reporta la información a la Universidad de Tandil, que es la que después pone a disposición la información de los monitoreos anuales a todo quien quiera conocer esos datos. Entonces es muy importante que esté el profesor, o haya un profe que se quiera sumar y que quiera realizar la diplomatura y que se diplome, o haya un padrino o madrina, a quien le llamamos quien ya hizo la diplomatura y quien está en el proyecto hace mucho, y que acompañe a la escuela durante todo el año y al monitoreo. Que en el caso de la Oesta Coparaleti, soy yo quien está acompañando a esta escuela, digamos. Bien. ¿Algunos otros detalles sobre este proyecto? Me gustaría invitarlos, sé que es muy ya sobre la fecha, pero mañana se va a estar presentando en Santa Fe, en ATE, el documental que se hizo de este proyecto, si bien se llama Custodios del Territorio, nace como una investigación de gente, de investigadores de la Universidad de Tandil, del centro de Buenos Aires específicamente, que se encuentra en Tandil, yo la nombro mal por ahí, que empieza a investigar qué estaba pasando con la cuestión de plomo en suelo y en anátidos, en patos. A raíz de que se encuentran concentraciones de plomo en patos, y en suelo, se empieza a tratar de abordar la problemática desde una perspectiva positiva y no negativa, si es decir que está todo mal, sino decir, bueno, tenemos este problema, vamos a ver cómo tratamos de solucionarlo, y se empezó a trabajar con gobierno para cambiar la legislación, y de hecho, desde el 2011, se modifica la cantidad de plomo que es posible liberar en ambientes de humedales, es decir, el 50% actualmente, o el 75% o el 100%, bueno, o sea, se fue aumentando el porcentaje de municiones alternativas que tenían que usarse en humedales. Y se empezó a trabajar entonces con escuelas también para empezar a mirar el ambiente desde otro lugar, no solamente como un lugar en donde extraemos, sino que también de un lugar en el que podemos, que tenemos que convivir, y que tenemos que aprender para ver de qué manera podemos extraer estos recursos de los que son inevitables, digamos, para vivir. En este video, ¿hay algo de San Javier? Está casi totalmente filmado en San Javier el video, en la zona de San Javier, algo en Los Jacintos también, y en La Brava, son los tres lugares principales, porque es en donde nace el proyecto, si bien yo te comentaba que hay escuelas de Buenos Aires o de Entre Ríos, el proyecto nace acá, digamos, porque acá se empieza a evaluar qué estaba pasando con el plomo en el ambiente y en Los Patos, entonces hay mucha federafirmación en nuestra zona de islas, en nuestros ambientes de Espinal y en nuestras escuelas de acá de la zona también. Perfecto. Ayerle, muchísimas gracias. Gracias a vos, Luis, por interesarte nuevamente, digamos, en todo lo que es conservación del ambiente. Realmente, muchas gracias. Fue una producción de Gigacom.